El alma del alma, del alma, del alma mía No sabe que cuerpo habita, no sabe no Y suele fugarse sin darse por aludir Burlando la ley sin culpa, válgame Dios El alma del alma, del alma, del alma mía No entiende de economía ni religión Y orbita borracha de noche y de poesía Es casa de presupuesto y de pudor El alma, del alma mía A veces no cabe duda, de amor a primera vista Te canto sin partitura El alma, del alma mía No tiene muy buenas juntas Milita con los artistas Herejes y marabuntas El alma, del alma, del alma, del alma mía No tiene cuenta corriente ni más terca No goza de superávit ni regalías El trueque le ha dado sexo y prosperidad El alma, del alma, del alma, del alma mía No es grata en el paraíso institucional Proscrita por vaticano, la mal parida Se embriaga con Benedetti, silvio y cerrar El alma, del alma, del alma mía A veces no cabe duda, de amor a primera vista Te canto sin partitura El alma, del alma, del alma mía No tiene muy buenas juntas Milita con los artistas Herejes y marabuntas El alma, del alma, del alma, del alma mía Seguro es que te has firmada su libertad Retorne de vez en cuando a purgar más días Por darle algún susto a un cura o a un general El alma, del alma, del alma, del alma mía El alma, del alma, del alma, del alma mía